Hola amigos, hoy en Motor K os traemos un vehículo muy interesante, ya probamos la versión con propulsión trasera, estoy hablando en este caso del Skoda Enyaq 80, pero en este caso es el X, es decir, la versión con tracción total. Vamos a ver por un lado cuánto consume a diferentes velocidades y además en este caso, como no lo hayamos probado todavía, vamos a ver también qué prestaciones tiene, aceleración y adelantamiento. Vamos a verlo. Del exterior destacaríamos ese entramado LED que veis ahí a modo de parrilla delantera que es uno de los aspectos más destacables. La capacidad de la batería tanto bruta como neta de esta versión es exactamente igual que la que tiene un único motor en el eje posterior, pero recuerdo que en este caso tenemos doble motor, uno en el eje trasero y otro en el eje delantero. En total somos capaces de conseguir 265 caballos de potencia, tenemos tracción total por supuesto y unas prestaciones bastante mejores de las que tiene la versión con únicamente un motor. Al contar con motor también en el eje delantero se pierde un poco de maniobrabilidad, de agilidad, en cierta manera, sobre todo a baja velocidad. Velocidad de autovía no la vamos a notar, pero por supuesto se gana en prestaciones y en contundencia en la respuesta. En esta ocasión el acabado interior era EcoSuite, donde podemos conocerlo básicamente por esos tonos marrones que podéis ver tanto en los sillones como en muchos elementos del interior, como puedan ser los recubrimientos de las puertas, también el apoyabrazos central y algunos elementos de la consola. Y ahora que ya hemos podido ver muchos detalles del interior, vamos si os parece directamente a ver las prestaciones tanto aceleración como adelantamiento de este ENIA con tracción total. Visto el coche, vamos directamente con la prueba. Ponemos parcial a cero, como siempre, y vamos a comprobar cuál es el consumo a 120 km por hora con este ENIAC con tracción a las cuatro ruedas. Os cuento un detalle importante. Al venir para arriba teníamos viento que nos estaba ayudando bastante, por eso os decía yo que vierais el consumo que estábamos teniendo era realmente bueno y era básicamente también por este motivo. Ahora ese viento se nos vuelve en contra porque es el mismo camino pero de vuelta. Es un viento de 23 km por hora aproximadamente. Debes tener en cuenta que no nos está viniendo justo de frente, de frente, pero nos viene más o menos así, por este ángulo. Antes nos ayudaba, no nos ayudaba tampoco totalmente porque no era totalmente por detrás que nos ayudaba, pero nos estaba facilitando el camino. Ahora en este caso no. Y fijaos, ahí podéis ver la diferencia de consumo que estamos teniendo ahora, a pesar de que este trayecto es de vuelta y es un poquito más como de bajada, y el trayecto por el que veníamos era más de subida y normalmente suele ser más favorable. Pero bueno, estas son las cosas del directo, como suele decir, al final cada prueba se hace un día. Hoy en concreto tenemos este viento. Cuando no tenemos un viento que sea así tan considerable como este que tenemos hoy, no os lo decimos, pero bueno, de todos modos, le ha ayudado al subir pero le va a perjudicar al bajar, con lo cual podemos equilibrar la parte del viento. Ya hemos completado el primer trayecto a 120 kilómetros por hora y hemos podido comprobar que este vehículo, este ENIAC 80X totalmente eléctrico, consume 20,9 kilovatios hora a los 100. 20,9 es un consumo que podríamos entender más o menos razonable, teniendo en cuenta el vehículo, teniendo en cuenta que tenemos un sistema de tracción cada las cuatro ruedas, que sí que es verdad que no va a estar funcionando constantemente, no es un sistema de tracción total permanente, pero lógicamente tenemos un mayor peso, en algún momento determinado podemos tener también un mayor roce y por lo tanto va a hacer que se incrementen los consumos. El día de hoy también ha sido un poco extraño en cuanto al viento, pero bueno, es algo habitual, es algo que puede ocurriros a vosotros en cualquiera de los días que salís a la calle, ¿no? Hay veces que hace un poquito más de viento, a veces que hace menos, bueno, ahí has visto cómo hacía un poquito más de viento favorable primero en la subida y luego un poco desfavorable en la bajada. Pero al final lo que importa es, como es el mismo trayecto de ida y vuelta, lo que importa es el resultado final, que han sido esos 20,9. Yo creo que la mejor forma de poder entender si este resultado es bueno o malo es que lo veáis de forma comparativa en motorcar.com, ya sabéis, en el ranking de eléctricos podéis filtrar por el mayor consumo que han tenido o menor consumo que se ha tenido a 120 km por hora y podréis ver, sobre todo, pues cuál es el que está un poco por encima, cuál es el que está un poco por debajo, dependiendo de la posición en la que quede y de esta manera os podéis hacer una idea de más o menos cuáles son los vehículos que consumen lo mismo. No me voy a entretener más, vamos ya directamente al siguiente trayecto que será de 100 km por hora y ahí vamos a ver si se mantiene esta línea o cambia, ahí ya no va a afectar tanto la aerodinámica y ahí va a afectar menos también el viento, ¿vale? Vamos a ver qué ocurre. Segundo trayecto, 100 km por hora, ponemos parcial a cero de nuevo y comprobaremos cuánto consume este ENIAC 80X en este tipo de situación, a esta velocidad. Ya vais viendo vosotros mismos los datos, estos son los que van hasta el momento, este sería el consumo medio que llevamos, de momento eso es 20,4. Este trozo, este tramo que llevamos hasta el momento no es el más favorable, para que lo tengáis de referencia. También habéis visto que hay mucho viento, ese viento, bueno, en este caso no nos pilla ni de arriba ni de abajo, pero nos está dando por el lateral y tampoco nos está ayudando mucho, la verdad. Pero bueno, de momento es el resultado que llevamos, de todos modos, como os digo, queda bastante, ya nos queda prácticamente a la mitad, más o menos, del trayecto. Lo que os digo siempre, climatización a una temperatura que entendemos que es la mejor para nuestro gusto, para como está ahora. Importante una cosa que quiero destacar es que la climatización no se puede poner exactamente igual en todos los coches, ¿vale? Yo entiendo que algunos de vosotros a lo mejor pensáis que eso es así porque tenéis un coche, pero si estuvierais en un coche y otro y otro y otro, os daríais cuenta que cada coche tiene su temperatura ideal, ¿vale? Y lo que aquí son 24, a lo mejor en otra marca y otro modelo no son 24, ¿entendéis? Entonces eso es un dato importante. Nosotros ponemos siempre la temperatura que creemos que es la mejor y la más adecuada para el momento del día, para el tiempo que hace en ese momento, y bueno, pues por las circunstancias concretas de esa prueba, ¿no? Pero como os digo, para nuestro gusto, al igual que haríais vosotros, ¿eh? Siempre dentro de una norma, no queremos que sea ni muy bajo ni muy alto, pero como os digo, siempre dentro de esos parámetros, pero lo que nos gusta a nosotros, como es lógico. Segundo trayecto completado, este trayecto ha sido a 100 kilómetros por hora. Hemos tenido un consumo de 16,7 kilovatios hora a los 100. Como os decía, aquí nos ha afectado mucho menos ese viento que puede hacer en un momento determinado porque el recorrido es más o menos circular y por lo tanto, pues no tenemos ese hándicap que podemos tener de ida a vuelta y tal. Entonces ahí esto prácticamente lo anulamos. Aparte de que a 100 kilómetros por hora, hombre, salvo que hiciese muchísimo, muchísimo viento, no nos va a afectar tampoco tanto como a 120. Entonces hemos visto esa cifra, que es una cifra que ya es interesante en comparación con la cifra anterior. Ya sabéis también que en el ranking, donde os voy a invitar ahora a que veáis para que podáis comparar de motorka.com, podéis ver esa diferencia en incrementar un kilómetro por hora, cómo se incrementa el consumo, en qué proporción, en qué porcentaje se va a incrementar el consumo si aumentamos un kilómetro por hora. Es el coeficiente de velocidad que vais a poder ver en ese ranking. Y este es interesante, este dato es interesante porque nos dice más o menos cómo le afecta a cada vehículo el que vayamos a una velocidad o a otra, que aumentemos un kilómetro por hora, sobre todo la diferencia entre 100 y 120. Es interesante ese dato, que lo veáis. Al igual que en el trayecto de 120, climatización constantemente encendida, a la temperatura que entendíamos que era la mejor para nosotros, la que más nos gustaba. Y bueno, ya habéis visto el resultado. No me entretengo más. Vamos directamente al tercer recorrido, en este caso por vía entera urbana. Aquí va a cambiar la cosa porque vamos, bueno, va a cambiar por lo menos en cuanto a la forma de conducir, porque ya no vamos a utilizar el control de velocidad de crucero. Vamos a ir nosotros conduciendo. Tenemos levas detrás del volante. Ya sabéis que esto, para la comodidad, nos puede venir mejor. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué resultado conseguimos obtener en este tipo de trayecto. Tercer trayecto, vía entera urbana. Vamos a poner el parcial a cero de nuevo. Vamos a comprobar cuál es el consumo en este tipo de situación. Y mientras tanto, te recuerdo que también nos puedes encontrar en redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Tenemos el mismo nombre que en este canal que estás viendo justo ahora, que ya sabes que es Motor K Eléctrico. Te invito a que nos busques y a que nos sigas, ya que tenemos contenido específico que seguro te va a gustar. Si te gustan los vehículos eléctricos, si te gustan los coches, estoy totalmente convencido que te va a gustar lo que tenemos en todas esas redes sociales. Ya tenemos también la tercera cifra, 14 kilovatios sobre los 100, número redondo. Esos 14 kilovatios sobre los 100 sería un consumo que podríamos entender bastante mejor que el que hemos obtenido, por ejemplo, a 100 kilómetros por hora. Y ahí ya vemos la diferencia de utilizar el control de velocidad de crucero o no utilizarlo. Hemos visto muchas veces que el uso de este tipo de ayudas, que lógicamente para hacer un viaje largo, nos pueden venir bien, sobre todo en momentos determinados. No recomendamos que se esté utilizando constantemente, pero bueno, en algún momento determinado sí que nos puede llegar a venir bien y hace que se nos quite un poco la tensión de estar constantemente nosotros acelerando. Y claro, esto va a hacer que el consumo se incremente. En este caso hemos podido comprobar cómo, por vía interurbana, cuando no tenemos el control de velocidad de crucero activado y vamos nosotros conduciendo, a pesar de que haya momentos en los que tengamos una cuesta y se incremente el consumo, vemos cómo luego a la hora de bajar podemos recuperar una gran cantidad de energía y al final, haciendo la media, salen esos 14 kilovatios sobre los 100. Si es bueno o malo, como os digo siempre, lo mejor es que lo veáis en el ranking. Vais directamente al ranking comparativo de motorca.com y ahí podréis ver cuál es el que queda por encima, cuál es el que queda por debajo. Ya sabéis que muy pronto tendremos los datos allí. Ya vamos directamente al último trayecto, en este caso por vía urbana, por ciudad. Vamos a ver qué consumo conseguimos en este tipo de situaciones. Hemos visto muchas veces que los vehículos con tracción total a veces nos sorprenden porque tienen buen resultado y otras veces pues a lo mejor no tanto. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a por el último trayecto, vía urbana. Ponemos ahí el parcial a cero, a ver cuánto consume en este tipo de situación. No quiero que se me olvide recordarte que tienes disponible la web oficial del canal, motorca.com, donde podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta para ese vehículo 100% eléctrico o híbrido enchufable que estás buscando. Recuerda que en motorca.com podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta. Y recuerda también que en motorca.com puedes encontrar el ranking comparativo con todas las pruebas de todos los vehículos, tanto eléctricos como enchufables, que han pasado por el canal. Vamos ya directamente al último resumen para que podáis ver lo que nos ha ofrecido este ENIAC 80X en todos los recorridos que hemos realizado. Pues ya tenemos todas las cifras. 11,9 kilovatios hora o 100 sería el consumo que tendríamos en ciudad con este vehículo. Es un consumo que podemos entender también razonable dentro de lo más habitual. Y aquí hemos notado, se ha continuado con que el hecho de que utilicemos nosotros la aceleración y la frenada nos va a ayudar a que podamos tener unos mejores resultados desde el punto de vista de los consumos. ¿Por qué? Pues porque en este caso tampoco utilizamos el control de velocidad de crucero, como es lógico. Y esto pues nos va a ayudar a que nosotros podamos decidir de qué manera vamos a llegar, por ejemplo, a obstáculos, vamos a pararnos, de qué manera se pierde la velocidad, como os decía, de qué manera aceleramos. Eso es muy importante en los vehículos eléctricos y sobre todo en algunos modelos en concreto porque son mucho más susceptibles a incrementar el consumo cuando se hace uso del control de velocidad de crucero adaptativo o lo dejamos en todas aquellas herramientas que nos sirven para automatizar la conducción. Bueno, pues dicho esto, hemos podido comprobar que aquí se ha disminuido el consumo bastante. Vamos a ver si es lo suficiente para poder equipararlo a sus competidores directos. Los tenéis en el ranking comparativo de motorkad.com. Ya sabéis que ahí, además de poder ver la cifra que ha obtenido cada uno, si clicáis en cada uno de los vehículos vais a acceder a la ficha donde tendréis todas las características de ese vehículo. Pues cosas como, por ejemplo, la batería neta, la batería bruta, el tipo de conector, la potencia de carga, yo qué sé, miles de cosas, coeficiente aerodinámico, miles de cosas que pueden ser interesantes conocer de cada uno de los vehículos. A pesar de que nosotros en los vídeos tratamos de mencionar la mayoría de ellas, no siempre vamos a poder mencionarlas todas, ¿vale? Entonces es importante que podáis ver ahí todos los datos. Y bueno, pues yo creo que en general es un vehículo que se ha comportado bastante bien. Ha tenido unos resultados que más o menos podemos entender que son los esperables para un vehículo de estas características, de esta naturaleza. Es una pena que no podamos tener una gráfica para poder ver en qué momento están empujando con la parte posterior, con el motor trasero, en qué momento estamos tirando con las cuatro ruedas. Eso sería interesante para poder comprenderlo. Nos ayuda muchísimo saber qué eje está tirando en cada momento, sobre todo cuando son vehículos que tienen a lo mejor un comportamiento diferente en cuanto a los consumos. Hay vehículos que son mucho más predecibles y hay otros que a lo mejor son más sensibles a este tipo de uso. Entonces es interesante por lo menos poder verlo de forma gráfica. No lo podemos ver porque no nos muestra esa información el vehículo, pero bueno, tenemos otros muchos datos que nos han ayudado a saber cómo se puede comportar este ENIAC 80X. Y bueno, pues ya hemos visto todo. Además, hemos podido comprobar datos de aceleración y adelantamiento que también son interesantes. Como ya hicimos revisión de este vehículo, no hemos querido detenernos de una forma muy concreta en todos esos datos, en el exterior, en las dimensiones y demás, pero sí que es verdad que para recordar por aquellos de vosotros que os hayáis unido recientemente al canal o que no hayáis podido ver todavía las pruebas, las diferentes pruebas que hemos hecho de ENIAC, que las tenéis ahí, las tenéis en el canal, no tenéis más que buscar ENIAC dentro de Motor K y vais a poder ver todas las pruebas con todos los resultados que hemos tenido. Y bueno, pues al final es una opción más, una alternativa más. A nosotros nos gustan los vehículos con tracción total. Creo que ese plus que nos dan de seguridad y de estabilidad puede ayudar muchísimo a la hora de conducir, sobre todo bajo circunstancias concretas, como por ejemplo cuando tengamos poca adherencia, cuando tengamos lluvia o lluvia intensa o zonas en las que pueda haber placas de hielo o pueda haber nieve. Bueno, pues todo este tipo de cosas nos van a ayudar. Si no, pues bueno, también hay otras opciones, ya lo hemos visto, ¿no? Cada uno tiene que saber elegir cuál es la que más le interesa. Os hemos intentado ayudar en muchas ocasiones. Bueno, amigos, pues nada, amigos, este era el vídeo que os tenía preparado para hoy. Espero que os haya gustado, como siempre. Dad like si os ha gustado. No olvidéis suscribiros al canal. Muy importante esto de suscribirse. Le dais ahí al botón, buscáis el botón de suscribirse, que está ahí en YouTube. No es el botón que aparece aquí justo encima del vídeo, sino debajo, ¿vale? Debajo del vídeo vais a poder ver el botón de suscribirse. Os suscribís, no os cuesta nada, es gratis. También, si queréis ayudarnos ya de una manera un poco más extensa, nos podéis ayudar a través del usuario Premium dentro de la comunidad MotorK, para que podáis tener acceso a contenido específico, vídeos específicos, donde vamos a enseñar, pues, por ejemplo, modelos que vamos a probar próximamente, algunos detalles. Estamos trabajando mucho más en esto, estamos avanzando bastante y vamos a crear más contenido para los usuarios Premium. Pero bueno, como os digo, os invito también a que os deis de alta como usuarios Premium. Y nada, por supuesto, nos veremos en futuros vídeos. ¡Suscríbete al canal!